hola familia qué tal estáis os doy la bienvenida una vez más aquí a vuestro canal a rafael tarot sevilla youtube me ha dado la posibilidad de hacer algo muy especial y no me refiero a esto que estáis viendo aquí no me refiero a este este templo este templo que estáis viendo aquí sino que youtube como decía me ha dado la posibilidad de hacer algo muy especial a partir de ahora podrá ser un familiar mucho más especial de este canal cómo vas a poder ser un familiar mucho más especial si ya lo eres no como siempre digo todos somos familia bueno pues se te da la posibilidad a partir de ahora de que te unas al canal aquí en el canal vas a poder encontrar el botón de unirse junto al botón de suscribirte ahí lo puedes encontrar al ladito del botón de suscribirte si tienes algún tipo de problema no te preocupes que aquí debajo te dejo el enlace para que te pueda resultar resultar todavía más fácil para que te puedes unir a este canal cómo podrás ser más especial pues como te digo todas las personas que se puedan unir a este canal todas las personas que quieran unirse al canal van a encontrar una serie de cosas que solamente serán exclusivas para las personas que se unan al canal a partir de ahora se hará para todas aquellas personas repito que se unan al canal una petición semanal conjunta para poder abrirte los caminos en todo aquello que desees se hará una petición sobre el amor se hará una petición sobre el dinero se hará una petición sobre la salud se hará una petición sobre las limpiezas para que se te quiten cualquier obstáculo cualquier problema que te hayan podido provocar para que todo eso se te vaya quitando y para poder atraer la prosperidad el dinero y la felicidad a tu vida se hará una serie de como te digo de peticiones semanales se nombrarán en dichas peticiones al mayor número de personas posibles si participan 20 personas pues se nombrarán a las 20 si participan ya un número más elevado pues será un poquito complicado pero repito se intentará nombrar al mayor número de personas posibles en las peticiones también se hará una limpieza mensual una limpieza mensual para la magia negra que te hayan podido realizar cualquier amarre cualquier obstáculo cualquier impedimento que pueda hacerte tener una vida normal y feliz como tú te mereces lo digo siempre que no se te olvide que tú debes de ser muy feliz pues esta limpieza que se hará una vez al mes como te estaba comentando se hará con un ser de luz en concreto san miguel san rafael san benito el arcángel uriel jesús san antonio dependiendo de las circunstancias dependiendo del mes se utilizará en esa sesión de limpieza contactaremos todos nosotros con un ser de luz para que te hagan una limpieza para que te pueda desaparecer todo lo negativo que te hayan podido bueno intentando hacerte daño intentando cortarte los caminos como te digo se hará una limpieza y se hará un directo o dos mensual dependiendo también del mes para poder hablar sobre todo aquello que tú muchas veces nunca te has atrevido a preguntar nunca te has atrevido a preguntar sobre la magia vamos a enseñarte cómo utilizar la magia para poder atraer todo lo bueno a tu vida para poder construir una vida a tu antojo pero siempre de forma positiva aquí no se hacen amarres aquí no se hacen hechizos aquí no se hacen rituales de ese tipo todo lo que sea positivo para tu vida si lo vas a poder aprender aquí como te digo cómo realizar viajes astrales cómo meditar cómo ser un vidente cómo ser un gran médium cómo manejar a la magia cómo contactar con seres de otros mundos y también vamos a hacer un curso de iniciación al tarot un curso repito de iniciación al tarot también lo podrás contar pocas contar con este curso aquí repito en tu casa en tu canal pero no solamente esto sino para que todas aquellas personas que se unan aquí al canal en las sesiones de tarot en directo tendrán exclusividad tendré que leerte por prioridad a ti tendré que leerte primero a ti que te has unido al canal sí o sí de acuerdo en las sesiones de tarot en directo tú contarás con ese beneficio de esa exclusividad por eso si decides hacerlo tendrás ese derecho pero no solamente esto sino en todas las sesiones de tarot en directo que tú decidas participar si participas con un super chat verde tendrás otro verde gratuito si participas con un super chat amarillo tendrás otro amarillo gratuito dependiendo del super chat con el que participes tendrás otro del mismo color totalmente gratuitos incluido el super chat rojo que son ocho preguntas si decidirías participar con un super chat rojo tendrías otro rojo gratuito 16 preguntas ya son muchas preguntas bueno familia espero que esta información os sirva de muchísima utilidad espero que os haya gustado ya sabéis muchas gracias por escucharme muchas gracias por participar aquí en tu casa en tu canal en rafael tarot sevilla y si lo seas puedes unirte a esta familia para poder ser todavía pues más hermano más hermana de la luz si tú así lo deseas claro somos muchos seremos muchos más un abrazo de luz para ti hasta pronto